La pregunta, ¿a dónde estoy parado? Bueno, pueden decir que estoy en un lugar, una zona en Cateura, en una zona de guerra, en un lugar inhóspito, en un lugar abandonado. ¿Dónde está, Claudio? Bueno, no me van a creer si le digo que yo estoy en una plaza pública de nuestra ciudad capital. Difícil de creer, a jugar por las imágenes, pero yo estoy parado en una plaza pública de nuestra ciudad capital, en el Parque Caballero. El emblemático Parque Caballero que en otros tiempos, mucha gente venía a compartir en familia, estoy hablando de la década del 70, 80, acá mi camarógrafo Enrique recuerda en la década del 70. Marini tiene muchos recuerdos de ese parque. Mira Marini, vos cada vez que hablamos del Parque Caballero, vos tenés recuerdos y recuerdos que eso, les comentarnos de lo hermoso que era y cómo se fue perdiendo en el tiempo. Sí, así mismo es. Y qué pena la situación que se da, Claudio. ¿Qué estaba diciendo Claudio de la basura? ¿Es donde mismo, en qué parte misma del parque? A ver, cómo indicarles, entras por la entrada principal, después giras hacia la derecha, te vas, agarras el caminero, el trayecto, te vas hacia la derecha y más o menos ya cerca de, hacia la avenida, hacia la costanera más o menos. Entiendo. En este lugar estaban las familias damnificadas, las precarias viviendas, cuando ocurrió esa crecida en su momento, hace varios años atrás, ellos vinieron a instalarse en este lugar, posteriormente bajó el río, que ahora está subiendo nuevamente, pero cuando bajó el río, ellos desocuparon este sitio y quedó en estas condiciones. Exactamente no recuerdo en qué época, pero tengo entendido que ya hace varios meses y esto se encuentra en estas condiciones desde hace bastante tiempo. Mucha suciedad, no solamente en este lugar del parque, sino dentro mismo del parque falta una limpieza. Y también, un dato no menor, muchos mosquitos, muchos mosquitos en el lugar. Otro dato también que es bueno comentar, yo ya no veo, casi no veo, por lo menos en mi comunidad y tampoco en las plazas públicas, las famosas mingas que se realizaban. Estamos en una epidemia de chikungunya, también hay casos de dengue. No veo, por ejemplo, yo a la gente del Cenepa fumigando los barrios o los lugares públicos como una plaza, porque acá hay muchos mosquitos y hay mucha gente que camina desde tempranas horas. Suponemos que ha de utilizar repelentes, pero no obstante, yo creo que también se debe seguir con esa campaña de concienciación, de las mingas, de las fumigaciones, acompañar con el repelente. O sea, a nivel institucional, el Estado debe de ocuparse también de la salud pública y no solamente las personas comprando un repelente, porque pareciera ser que esa es la solución, que cada uno tenga su repelente y que se cuide solo. Yo creo que el Estado también tiene que agarrar un compromiso de colaborar en la salud pública para evitar el hacinamiento en los hospitales públicos. Este lugar, nomás para reiterar un poco lo que estabas comentando, porque creo que es importante en cuanto al futuro del Parque Caballero, más allá de esta cuestión que es gravísima en temporada de pandemia, en problemas que tenemos además con la chikungunya, la sociedad que hay en el sitio. Como bien decía, en este lugar estaban viviendas que se habían instalado ahí, se habían convertido casi en un barrio. Ahora se ha logrado un acuerdo también con la gente que estaba viviendo ahí. Y esto sería en el sentido de la recuperación un poco del parque como espacio público para toda la gente, que es un plan ambicioso, que todavía tiene muchas etapas y que ahora exige que se limpie este lugar, que se actúe realmente. ¿Por qué se le sacó a esa gente? Para recuperar el espacio. Pues bien que se recupere entonces el espacio. Este basural es una vergüenza realmente que tengamos que ver esto insistiendo en que este es el camino, ¿verdad? Lograr que este parque vuelva a ser un parque para todos los ciudadanos. Que yo sepa los sábados hacían actividades, invitaciones desde la municipalidad, el área de cultura, tengo entendido, para tratar de recuperar el parque y hacer actividades al aire libre. Pero ¿cómo vas a invitar a esto si tenés a pocos metros dentro del parque? Otra vez este basural donde les pones a la gente a una inmensa cantidad de mosquitos porque esto es parte del criadero con los anuncios de lluvias. Así es que, Nenecho Rodríguez y tu gente del área de limpieza, áreas verdes, por favor, anotar esto. Esto está sucediendo, Parque Caballero. Pero en tus narices no estamos muy lejos como para que no se vea. Y por favor, limpiar este lugar, salón pública, cenepa, fumigar, como dice Claudio. ¿Recordás que antes nos decían, abran las puertas y ventanas de la casa cuando escuchan que las camionetas de cenepa pasan por los barrios para fumigar? Ahora eso ya no está ocurriendo. ¿Qué es lo que reclamaba Claudio Genes? Correcto, Claudio. Hay, decías, hay gente, y se ve algo, hay movimiento de gente que hace deporte en el parque a esta hora de la mañana. Eso ya quedó en el recuerdo nomás. No creo. Perdón, me hiciste la consulta. Disculpame, Diego, porque estuve acá un pequeño y conveniente con mi retorno. ¿Se ve todavía gente que va a hacer ejercicio al parque o eso? Comentaba algo al comienzo. O ya quedó en el recuerdo esa imagen del lugar de caminata del parque. Bueno, para ser sinceros, podemos decir que hay gente, pero muy poca gente. No como habitualmente, como en otras épocas donde veíamos a muchas personas en pareja, en grupo, o de manera solitaria, pero en gran cantidad. Ahora es escasa la cantidad de personas. Cuando nosotros llegamos, para que tengas una idea, nosotros llegamos hace 10 minutos aproximadamente y le dimos pasar solamente a una persona en estos momentos. Una persona en 10 minutos. Y poquísima gente. Obviamente el lugar es lindo porque hay mucha vegetación, pero hay mucha suciedad. Y también el peligro que implica venir a caminar en el parque Caballero. No sé cómo estará ahora, pero en su momento era un lugar bastante peligroso y mucha gente ya no se acercaba al parque Caballero. Hay un trabajo... Ahora no están las... Sí. No están ahora las familias damnificadas. Y bueno, hay que ver. Hay que ver qué ocurre más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!